¡Caballeros, toquen sus campanas! ¡Se acabó! ¡Vete al demonio, Cravapel! Bueno, al menos los demás recuerdan que las vacaciones de verano empiezan al final de las clases y no al principio. Aquí está, maestra. ¡Qué rápido! ¿Cómo sabía que iba a huir? Tenemos un elemento infiltrado. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja!